Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de TV donde vamos a hablar del lanzamiento de Vis a Vis en Blu-ray, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de TV, ha pasado ya más de un mes desde que finalizó Vis a Vis, tenéis aquí en el canal el momento en el que les dimos la noticia, también en el análisis de ese capítulo final del epílogo y no os preocupéis porque incluso dentro de poco tendréis un nuevo vídeo sobre Vis a Vis, pero bueno, primero vamos a centrarnos en este porque se ha confirmado el lanzamiento de la serie completa en Blu-ray, en alta definición. Como ya sabéis, Vis a Vis normalmente ha ido lanzando sus temporadas por separado, la primera de ella sucedió en el año 2015. La primera temporada en Blu-ray fue lanzada el 3 de septiembre de 2015 y tuvimos que esperar menos de un año, concretamente al 21 de julio de 2016, para ver el lanzamiento de la segunda temporada y un pack que tenía la primera y la segunda. En un principio este era el pack de serie completa, puesto que ahí era cuando la serie había sido cancelada, pero el pasado 30 de agosto fue cuando salió en Blu-ray la tercera temporada, concretamente. Pues ahora tendremos que esperar muy, muy, muy poquito, concretamente menos de un mes, ya que el próximo 4 de abril se pondrá a la venta el pack, dando tanto de la cuarta temporada por separado, que tendrá un precio recomendado de unos 35 euros, como un pack en el cual tendrá la serie completa. Así que es verdad que al menos por la primera imagen no os esperéis a lo mejor un pack muy cuidado, tiene pinta de que es un pack con todos los discos y ya está. Así que es verdad que una serie tan importante como Vis a Vis, a mí al menos me hubiese gustado un pack, hay supercorrado, de coleccionista, con a lo mejor fotos, imágenes, con algún disco extra, con muchísimas cosas que yo creo que los fans de Vis a Vis, a pesar de que la tenemos disponible en plataformas como Sky o Movistar Plus, creo que sí que habríamos dado el paso de comprarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta que únicamente son los discos, veremos a lo mejor cuando salga, pero todo apunta por la imagen de la portada, que va a ser un pack de plástico en el cual abres y únicamente vas a encontrar los discos, por desgracia. A pesar de ello, tendrá un precio recomendado de 75 euros, donde tendremos las cuatro temporadas de Vis a Vis. Me gustaría saber si vosotros tenéis pensado compraros alguno de los packs de Vis a Vis o incluso el de serie completa. Pues en este caso nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo, en comentarios. También como siempre podéis montar esta entrega de TV en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte la próxima entrega de TV o cualquier otro vídeo que sumamos directamente aquí? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También en este caso tenéis el enlace de nuestro blog por si os queréis pasar y echarlo un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again y el próximo vídeo que salga Play Again. Chao chicos.